He comentado mi problema de fofet tripil. ¿Pero esto para que lo cuentas en televisión? No, pues sí, bueno, la realidad es así. Y entonces ella me ha dicho que hay un ejercicio que es como... ¿De qué? Los hipopresivos. ¿Eso qué es, Paula? Los abdominales para meterlo para adentro. ¿Y qué tengo que hacer? Habitualmente la gente... Esto mi entrenadora lo explicaría muy bien porque ella es experta. Pero los hipopresivos tú te tumbas. ¿Sí? De pequeña no metías la barriga para adentro, así. ¿Meter para adentro? Y tengo que estar así mucho rato. Como si el ombligo te fuera la espalda. Ya no has montado. No te iba a llegar nunca. Pues es que estrecha la cintura y todo. Ah, pues hipopresivos. ¿Y cuánto rato al día eso? Hipopresivos, yo qué sé. Ah, pues lo voy a hacer yo esta tarde, cuando llegue a casa. Bueno, te empiezo poquito a poquito, que te baje un poco. Hombre, yo creo que si empiezo ahora en el siglo XXII a lo mejor consigo algo. Bueno, vamos a hablar de cosas. Pero aún me está convencida de estar aquí haciéndolo.